Muy buenas a todos chicos, que tal estáis, estamos en un nuevo vídeo de Roblox Y antes que nada, si os gustan este tipo de vídeos, no olvidéis apoyarlo con muchos likes Suscribiros si no lo estáis Y estoy otra vez en mi casa Casa que por cierto, todavía no he decorado del todo Porque no me llegan los muebles chicos, es decir, no me llegan nada, absolutamente nada No sé por qué esta nueva ciudad es un poco rara y es como, tiene un montón de cosas Pero a la vez, lo que viene siendo el servicio de transportes es muy malo Pero que muy malo, al menos puedo dormir en la cama, que hay que decir que es bastante cómoda Y quiero ir un poquito al gimnasio, porque la verdad es que desde que me he mudado No, no, no estoy en forma, es como que me he dejado bastante Y la cocina esta nueva es muy tentadora y estoy como comiendo de más Estoy comiendo como mucho chocolate, así que voy a ir al gimnasio No sé dónde está, creo que estaba cerca de la casa Es más, está ahí, está pegado, es como, no tendré yo la mejor casa del mundo, ¿no? Tengo un vecino aquí que no sé si me dejará entrar a su casa Vamos a ver El otro día, bueno, el otro día hace poco me saludó Pero, pero no, creo que, creo que es antipático este vecino Tampoco, fijaos, fijaos aquí Tampoco es que tenga demasiados muebles Entonces es como muy al estilo de mi casa Creo que el servicio de transporte de esta ciudad es bastante, bastante malo Bueno, voy a ir hacia el gimnasio Y no sé por qué, no sé por qué Aún no habiendo entrenado mucho Estoy bastante bien de forma Vamos a, no sé por dónde se entra Creo que el gimnasio tiene bastante pocas cosas Fijaos, chicos, tiene como dos máquinas de correr, creo Y pocas cosas ¡Ah! Está la chica con la que me crucé el otro día Eh... No sé si saludarla Es como, puedo quedar muy raro Pero ya tuvimos una primera No sé, bueno, voy a salvadarla Hola ¿Qué? Hola, hola, hola ¿Qué haces acá? No sabía que te gustaba hacer deporte Eh... Bueno, en realidad no me gusta Pero tengo que hacerlo Porque como demasiado chocolate ¡Ah! Yo también como mucho chocolate ¿Te gusta el chocolate? ¿Qué clase de chocolate? Sí, todo lo que sea el chocolate A mí no ¿No? No No, es verdad, el amargo no me gusta A mí tampoco Ah, mira Qué interesante ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Y qué tal todo? ¿Cómo te ha ido el día? Muy bien, ¿y vos? Ah, es bien, me acabo de despertar Ah, ¿vivís cerca? Sí, vivo bastante cerca Ah, mira ¿Quieres... Eh... No sé, ¿Quieres entrenar un poco conmigo? Sí, mira Estaba corriendo hace un rato ¿Pero se puede correr en esta máquina? No se puede Hagamos una carrera ¿Cómo vamos a hacer una carrera? Una carrera A ver quién llame más rápido ¿A dónde? Vení, a ver ¿A dónde podemos ir? Hasta el trampolín de ese parque ¿Te parece? ¿Qué trampolín? No veo ningún trampolín Hay un trampolín dentro de ese parque Ah, para, 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 para ¿Qué? ¿Tres? ¿Dos? Dos Uno ¡Curri! ¡Dos! Pero si es para el otro lado ¿Qué? ¡Vamos! Para, 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 para Vení, vení Empecemos de nuevo Es que no sabía que trampolin era Vení Vamos ¿Vamos? ¿Vale? Tres Dos Uno ¡Ya! ¡Corre! Ay, no Corre más que yo Te estoy bloqueando Ah, no Quería que te estaba bloqueando ¿Por qué corres? Tachi ¿Por qué corres más que yo? Te gano, te gano, te gané ¿Por qué me entreno más? Es verdad Era mi primer día entrenando No, cómo mola ¿Y esto qué es? ¿Se puede poner música? No sé No sé qué está pasando No, hay que comprarla No, no Qué parque Qué parque más aburrido Hay muchas cosas de esas en la ciudad Que hay que comprarla En serio Mira, mira, mira Vamos a tirarnos por aquí ¿Por dónde? ¿Cómo se puede? Por aquí Por el tobogán verde Ok ¿Vale? Vamos por aquí ¿Qué es eso? Por acá ¿Por dónde? Por acá Ah, y escaleras Pensaba que teníamos que pensar Que había como una especie de No sé De colina ¿Nos tiramos juntos o vos primero? No, venga La tomas primero Ok, chao, chiqui ¡Au! 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 Cuidado Es un poco peligroso No funciona Sí que funciona No funciona ¡Au! ¿Cómo que no funciona? ¿Qué te pasó? Estoy tomando el sol ¿En serio? ¿Te caíste? No ¿No querés aceptar que te caíste? Estoy tomando el sol Es que yo ¿Viste cómo caí yo? Voy a darle una segunda oportunidad A ver A ver A ver A ver A ver A ver Cuidado que hay una chica Que se puede caer Voy ¡Au! 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 ¿Está bien? ¿Hola? ¡Sal de la arena! ¡Sal! ¡Para! 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 Pásate así ¿Por? ¡Selky! ¡No lo he conocido conmigo así! ¡Echitosa! Luego te la paso Hablando de pasarme ¿Me das tu número? ¿Qué? No sé Tal vez te tengo que conocer un poco más Antes de pasarte mi número ¿Ah? ¿Sí? Sí Pero si hemos tenido una primera cita Bueno ¿Quieres venir a conocer mi casa? Eh... No sé ¿Cómo que no sabes? No sé Es que tengo que irme a mi casa Podemos quedar para unos a la tarde Si querés ¿No quieres ver mi casa? Pero es que tengo cosas que hacer Estoy triste ¿Por qué estás triste? Porque no quieres ver mi casa ¿Me rechazas? No 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 te estoy rechazando Hagamos así Te paso mi número ¿Sí? Y arribamos para vernos esta tarde Eh... Bueno Porque tengo cosas que hacer Pero a la tarde estoy libre ¿Qué tienes que hacer? Está bien que te estoy rechazando ahora Pero en realidad Te estoy diciendo que a la tarde puedo Tengo que hacer cosas de la casa ¿En serio? ¿Sí? Yo no sé acercar a la casa ¿Cómo que no sabes hacer nada? ¿No sabes cocinar? ¿No sabes hacer nada? Bueno, justo para sobrevivir ¿Qué? Ay, ya ni siquiera ¿En serio? Pero bueno, lo intento Aunque sea Ay, mira, se están sacando una foto conmigo Hola, hola Es verdad Mira esto ¿Qué? ¡Wiii! Bueno, nos vemos en nuevas horas Bueno, dale, nos vemos Bueno, que nos voy para la casa Chao, sí Chao Ya pasaron unas cuantas horas Y me envió un mensaje de texto Pensaba que me había rechazado aún más fuertemente Pero ha sido Ha sido bastante cordial Se está haciendo de noche como veis Y me dijo que quedásemos en el restaurante Pero Pero no sé si me van a gustar estos restaurantes Porque tengo bastante problemas con las comidas Tengo que confesaros una cosa No me gusta el pescado No sé por qué Pero no me gusta No me gusta porque tiene espinas Y no me gusta el esqueletito del pescado Porque como que me puedo atragantar Y por eso no como Espero que aquí no haya Vamos a ver Voy a entrar No la veo No sé dónde está Creo No, no, no A ver A ver No me habrá No quiero pensar Que me ha podido rechazar O que me he enviado un mensaje Para luego no venir No, no Bueno, voy a buscarla No, no, no No voy a... Está ahí, está ahí, está ahí Ya está ahí, está ahí Hola Hola Pensaba que me había rechazado de nuevo No, no te dije que era porque estaba ocupado Pero que después podía Ah, bueno, menos mal ¿Qué quieres comer? Vení, vamos a pedir No sé, ¿qué te gusta a ti? Eh, a mí, mira Hay pizza, hamburguesa Es que me gusta todo Mmm Mmm Pero estamos yendo al gimnasio Y luego comemos hamburguesa Y me voy a comer un taco ¿Un taco? Sí Mmm, yo no sé qué comer Ah, si voy a comprarme también una bloxicola Porque si no, después me va a dar sed Mmm, yo quiero pizza Y una bloxicola Ahí está Bueno, sí, para tomar no hay mucha elección Vos viste No, no, no Esperemos que sea light Porque si no, el gimnasio no nos va a servir de nada Bueno, mi taco no es light Eso te lo puedo decir ¿El qué? Mi taco no es light Mi pizza parece que no es vegetariana tampoco Y tiene mucho pepperoni Es como Mmm Ay, qué rico que está Vamos a beber algo Esto es, pero Es rara Mira, mira, mira Hay como un Como un trabajador Es como una marca rara Voy a beber Está rica Y bueno ¿Qué me contás de tu vida? Aunque sea rara ¿De dónde venías antes de estar acá? ¿Qué? ¿De dónde venías antes? Venía de una isla ¿Ah, de una isla? Sí ¿Y por qué estás acá? Que no sé Porque me mudé Porque me cansé de la isla ¿Cómo te puedes cansar de una isla? Porque era una isla en la que el mar era muy feo ¿En serio? Sí, 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 sí ¿A quién feo? Bueno Algún día Pero no Si el mar era feo No quiero conocer esa isla ¿No quieres conocer esa isla? ¿Y si el mar era feo no? No, yo también Esta ciudad está bastante bien Aunque el servicio de transporte se apesta A ti te han Te han tenido tus muebles Es que en realidad Yo vivo acá desde hace muchos años Entonces no me acuerdo Cómo fue cuando mi mamá se mudó Ah, ¿vives con tu mamá? No, no vivo con mi mamá Pero me quedé con la casa ¿Y dónde está tu mamá? Mi mamá Se encuentra casi Y me dejó todo Ah, sí Qué suerte ¿No? Mi mamá me echó de casa ¿En serio? Sí Me dijo Ya tienes edad para trabajar Y hacer otras cosas Y ahora estoy buscando trabajo Ah, mira ¿De qué trabajas? Yo trabajo en el parque acuático ¿En serio? Sí Es divertido Sí, bueno Sí Es divertido cuando no hay nadie Y puedo tirarme a la piscina Pero si no tengo que estar mirando Que la gente no se ahogue Y el problema es que si me meto al agua Probablemente yo me ahogue con ellos Entonces Ahí ya no se hace tan divertido Es raro Sigue un poco Y no sabrías algo de... Bueno, voy a ver... A ver, si querés trabajar Sé que hay una guardería No sé cuánto te gusten los niños Pero podés cuidar los niños ¿Te gustas? Ah, bueno Podés cuidar los niños Ah, sí Sí Pero hay trabajos disponibles Y también en el de ropa No lo sé Tendrías que ir a verlo Pero yo creo que sí Me gustan las tiendas de ropa De hecho te conocí en una tienda de ropa Es cierto Es cierto Sí Que yo estaba comprando Ay, sí, mira Ven, 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 ven ¿Qué? Bueno, puedes encontrar un buen trabajo ¿Cómo que puedes encontrar un buen trabajo? Sí, no sé Vas a tener que buscar en el diario Pensaba que me podías ayudar a conseguir un trabajo Bueno, voy a ver si conozco a alguien que sepa de algo y te digo Muchas gracias Bueno, y se está haciendo muy oscuro Ay, mira, mira Me gustaría este coche Ah, sí Creo que es uno de los más caros Ah, sí Bueno, pues Capaz este Que parece cómodo Bueno Me tengo que ir a dormir Te tienes que ir ya Sí, un poco Ya es como un poco tarde Pero, para, para ¿Qué? Te puedo enviar mensajes Y quedar otro día Sí Mientras Mientras no sean a la madrugada Porque no los escucho Porque duermo muy profunda Ah, sí Sí A mí no me gusta dormir mucho ¿Ah, no? No ¿Qué clase de ser humano eres? Uno que aprovecha su tiempo No, me Ya me empezó a quedar un poco mal Creo que más amo es comer y dormir Ah, sí Ya, a mí me Yo amo comer Y dormir Bueno Puedo amarlo Pero bueno Entonces Nos vemos otro día Dale Un besito Chao Chao Y se fue Ahí va Pero bueno, chicos Creo que me voy a ir a mi casa Porque creo que se está haciendo ya Bastante de noche Aunque no sé dónde está mi casa ahora mismo Ah, claro Queda por el otro lado Ya, chicos Es que estoy como Todavía totalmente desorientado Pero bueno Os digo que Hasta aquí Vamos a llegar Que si os ha gustado el vídeo No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En un próximo vídeo Un saludito Y hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!